porque todo lo que existe tiene conciencia, entonces estoy conectado con el todo. Y estas conexiones pueden ser conexiones muy funcionales, muy útiles, conexiones de expansión, de luz, de amor, de amistad, o pueden ser conexiones que he hecho a través de generar significados de no me cae bien, no lo soporto, es mala persona, no lo aguanto, me desespera, que me están haciendo también generar una conexión no tan funcional, al contrario, y de mucho apego a situaciones o a personas que no me están aportando. Entonces, la información es energía y la energía es vibración. Y cuando generas un significado, generas una emoción y esa emoción se convierte en un lazo energético. Cada que dices, esto no me gusta, no lo soporto, o cada que dices, necesito esto, generas un lazo, pero desde un lugar como de mucha carencia y de miedo, y pues nos relacionamos con lo que nos rodea a partir de lo que pensamos sobre ello. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina la Mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo deseo de querer seguir aprendiendo, integrando, sanando y poniendo al alcance de aquellos que consideren estar listos todas estas herramientas que nuestros invitados traen en cada uno de los podcasts. Hoy tenemos el gusto de saludar desde la Ciudad de México a nuestra invitada Marisa Gallardo. Ella es coach MMK, es maestra de coaching en el Instituto MMK, es conferencista, es autora de los libros El Libro con Alas, Es Papa del Alma y su audiolibro Tu Corazón te guía y también es coautora en la participación del libro Libérate junto a Alejandra Llamas, quienes dirigen el Instituto MMK, ambas. Ellas dos son las responsables de todos los coaches que están surgiendo alrededor del mundo. Así que hoy vamos a hablar con Marisa sobre el tema rompe con los lazos emocionales que te limitan. Si tú sientes que estás en un periodo de tu vida donde por más que le hagas, no avanzas, pero no estás asociando eso a todo aquello que te sucedió en el pasado, a tus creencias limitantes, a tu ansiedad por el futuro y a todas las cosas que te hacen alejarte del presente, bueno, pues hoy nos da todas esas herramientas Marisa. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Marisa, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina. Como siempre, para mí es una alegría estar contigo y compartir con tu auditorio. Y más un tema que me parece que también es de lo más interesante, porque cuántas veces no nos damos cuenta de que queremos fluir en la vida, queremos avanzar en la vida, pero vamos dejando nuestra energía de alguna forma derramada o desperdigada por ahí con cada significado que creamos, que nos pone en un lugar de carencia, de preocupación, de miedo, de temor. Y que no vemos eso y luego nos quejamos, ¿no? ¿Por qué será que me siento estancado? ¿Por qué será que a mí las cosas no me salen? Y bueno, no nos damos cuenta de que inconscientemente de alguna forma estamos también participando. ¿Y qué valor le damos entonces, Marisa, a esos lazos que nos están limitando, que ni siquiera sabemos que es eso lo que nos tiene atado? O puede llegar a ser incluso como un grillete y dice, no, pues yo no tengo grilletes. No, es que son esas energías que te detienen, pero ¿cómo le dimos tanto valor a esos lazos? Sí, bueno, pues de entrada lo que tú acabas de decir, ¿no? Tenemos que tener claro tres principios. Que todo es energía, que todos estamos conectados, nada está separado, aunque físicamente nuestros ojos físicos vean que tú eres Carolina, que yo soy Marisa, que tú vives en un país, yo vivo en otro país, que tenemos ideologías diferentes, que nos dedicamos a cosas diferentes. Eso no significa que estemos separados, porque energéticamente pues todo está conectado y esto no lo digo yo, lo explica la física cuántica, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro eso. Todo es energía, todos estamos conectados, nada está separado y todo tiene conciencia, conciencia con S, que es lo que le da vida a todo lo que luego se materializa. Y partiendo de que tenemos claro estos tres puntos, entendemos que si soy energía y no estoy separado del mundo, porque todo lo que existe tiene conciencia, entonces estoy conectado con el todo. Y estas conexiones pueden ser conexiones muy funcionales, muy útiles, conexiones de expansión, de luz, de amor, de amistad, o pueden ser conexiones que he hecho a través de generar significados de no me cae bien, no lo soporto, es mala persona, no lo aguanto, me desespera, que me están haciendo también generar una conexión no tan funcional, al contrario, y de mucho apego a situaciones o a personas que, pues, no me están aportando. Entonces, la información es energía y la energía es vibración. Y cuando generas un significado, generas una emoción y esa emoción se convierte en un lazo energético. Cada que dices, esto no me gusta, no lo soporto, o cada que dices, necesito esto, generas un lazo, pero desde un lugar como de mucha carencia y de miedo, y pues nos relacionamos con lo que nos rodea a partir de lo que pensamos sobre ello. Entonces, eso sería como básico de entender al principio. Y bueno, contestando también a lo que me preguntabas, los lazos emocionales, les decimos emocionales, pero son lazos energéticos, son líneas de comunicación invisibles, en donde nosotros estamos compartiendo información y que quizás no son palpables a nuestros cinco sentidos, pero eso no implica que no estén existiendo. Y también los podemos llamar lazos de resonancia, porque la información nos hace vibrar, resonar y similar a traesimilar. Entonces, también de esa manera nos estamos conectando. Pienso ahorita que te escucho, cuando nosotros estamos generando lazos, si de una forma inconsciente, Marisa, también lo estamos haciendo por pertenecer. O sea, si tú estás enojada y yo también me enojo con esa persona con la que dices estar enojada, o sea, me alío a ti, sumo contigo, creo que entonces las dos tenemos razón, y es porque te amo y es porque entonces Marisa va a querer ser siempre mi amiga, porque yo siempre estoy de su lado. Claro, sí, mentimos para convivir. Y cuando mentimos para convivir y complacemos y bailamos el baile de la reverencia, de yo te doy la razón y tú qué necesitas y tú lo haces todo bien, estamos generando lazos energéticos y generalmente lazos energéticos de apego, de necesito que tú me refuerces, que yo sí valgo, que yo sí existo, que yo sí soy, que necesito parecer especial frente a ti, ¿no? Y entonces esos lazos nos vuelven dependientes, nos vuelven personas inseguras. ¿Cuántas personas no están en relaciones de amistad o de pareja no funcionales? Simplemente porque aunque tienen lazos que no son funcionales, les dan una sensación de apego, de seguridad, de aparente certeza, y entonces eso los distrae de vivir una vida realmente de más ligereza, de más posibilidad, en donde realmente estén conectándose desde un lugar de vínculo, no, de amor, ¿no?, y funcional y no de un lugar de codependencia o de necesidad. Claro, me hace todo el sentido, por eso es que lo desconocido nos genera tanto miedo, el susto de, no, porque no sé a dónde voy, porque no estoy sintiendo ese apego, no estoy sintiendo esa falsa seguridad, no estoy sintiendo esa ligereza, que lo desconocido inmediatamente le ponemos un súper peso, como denso. Totalmente, y ese peso se lo damos, como te dije al principio, con el significado, la interpretación que hacemos, pero también con la atención. Cuando tú le pones atención a algo y le pones una atención constante, estás generando un lazo energético. Generalmente nosotros desde nuestra programación de querernos proteger de todo, le ponemos atención a las cosas que no nos funcionan, como para anticiparnos y prepararnos para que eso no nos suceda. Entonces le pongo atención al miedo que me da quedarme sin dinero a fin de mes. Y entonces, a veces pensamos que solo generamos lazos con personas o situaciones, pero también con cosas, porque a lo mejor me estoy relacionando con el dinero desde un lazo energético de carencia, de falta, de urgencia, de prisa, y todo sucedió porque le puse atención a la carencia, creó un significado de es difícil ganar dinero, y entonces estoy en una relación con el dinero disfuncionando con lo que interpreto, con lo que experimento y con la atención que le pongo. Y eso funciona o con el peso, o con la dieta, o con la amiga Juanita, o con el ex, o con mi anillo preciado que heredé de la abuela. Al final del día todos son conexiones, unas funcionan y otras no. Ok. Me dice, Judit, que tú tenías un curso en tu página con este, que desarrollabas todo esto. ¿Todavía lo tienes? Sí, el curso terminó hace un tiempo, pero lo vamos a volver a abrir para que las personas que se quieran inscribir lo tomen. Sí, se llamaba un curso sobre romper lazos emocionales, porque no nos damos cuenta de cuántas maneras estamos anclándonos a repetir el pasado en el presente y a no vivir de forma más consciente y más por elección y no por robotización, ¿no? O domesticación, que a veces es lo que nos pasa. Y a veces ni siquiera nos damos, como tú decías al inicio, es que no sabes que tienes un lazo emocional o energético con alguien. No te das cuenta. Tú simplemente crees que, ay, me cae mal y me cae mal o no me gusta esto o necesito esto del otro. Pero no te das cuenta cómo ahí estás cada día generando este enredo, ¿no? Entre lazos y te estás volviendo, pues, menos consciente y más dependiente. Y luego vemos que esto, Marisa, la ausencia, porque a veces por divorcio o por muerte podemos estar separados de algo o de alguien por pérdida y seguir atados a eso o a esa persona por ese lazo energético. Por eso es que es importante a la hora de perder algo o perder a alguien hacer buenos cierres para poder cortar con esos vínculos. Porque una persona puede estar muerta, pero tú sigues en un apego no sano, idealizando a esa persona y no pudiendo tú dejarle a esa persona continuar en su proceso de transición y quedándote tú aquí sufriendo porque le has dado el significado de que eso es amor. Y si no lo amas de esa manera, va a desaparecer de tu mente, no la querías tanto y algo. Cosas así. Justo esto que dices, Carolina, me parece muy importante porque, claro, que incluso las personas que ya no están en este plano físico, todos estamos conectados, somos energía y seguimos comunicándonos con información o funcional o disfuncional. O en el caso que pusiste de un divorcio, cuántas personas no se divorciaron hace 15 años, pero te siguen hablando del ex como si estuviera muy presente. Y es porque, aunque a lo mejor ya viven incluso en países diferentes, el ex sigue estando en su conversación diaria mentalmente. Y entonces, hazte cuenta que el cerebro no entendió que hubo un cierre, que hubo un punto final. Entonces, mentalmente sigues anclado a esa persona sin haber hecho las paces o haber resuelto eso a nivel mental para poder, entonces, sí, experimentar un lazo limpio, ¿no? Un lazo energético, un cordón energético que realmente les dé libertad y soltura a ambas partes. En el caso de las personas que trascienden, pues igual, muchas veces nosotros también desde la programación no queremos olvidar y nos ponemos en esta, pensamos que olvidar tiene que ver, o sea, que muera alguien, nos da mucho miedo olvidarlo, pero no se trata de olvidarlo o no olvidarlo, se trata de con qué recuerdo me quiero quedar de esta persona, ¿no? Y muchas veces, pues pensamos que tenemos que sufrir para mantener a esa persona como para hacer justicia, porque nos parece, pues, poco humano que se haya ido a lo mejor tan joven o que se haya ido alguien que yo quiero y lo deje de ver. Entonces, en esta resistencia y en esta negación, nos ponemos en un lugar de sufrimiento generando un lazo energético de dolor con la persona, cuando en realidad lo que toca en ese momento es agradecer, la gratitud es la que disuelve toda la información de resistencia y de no aceptación y nos conecta amorosamente con nuestros seres queridos en el plano en el que estén, porque el amor es siempre unión. Pero, pues, muchas veces así estamos, desde esa ceguera, o cuando te quieres vengar de alguien, ¿no? Esto es muy humano. A lo mejor te quieres vengar de alguien y esa venganza es un lazo energético que te conecta con el otro. Y lejos de hacer que te liberes, aunque aparentemente te da un motor de vida, te va anclando a que ciertas cosas no fluyan como tú quisieras, porque traes ese pendiente, traes ese lastre cargando, que energéticamente funciona como un grillete, como tú lo mencionabas. Fíjate que hace años, escuchaba yo esto en relación a Hitler, por ejemplo, que toda la gente que lo seguía, sus fans, los que lo admiraban y siguieron la línea de él, se identificaron con él, le estaban dando su poder a él. Lo mismo que los que lo criticaban, lo atacaban, lo enjuiciaban, le estaban dando también su poder a él. Y nosotros creemos, no tenemos conciencia, con ese dirías tú, de que eso es lo que estamos haciendo cada que ponemos nuestra mirada, el significado que le damos, la atención y todo, cómo nosotros estamos renunciando a nuestro poder para poder que el otro crezca todavía más y se eleve más. Claro, cuando más te choca algo, cuando más te molesta algo, más atención le estás dando y por consiguiente le estás sirviendo tu poder. Entonces, bien lo decía también la madre Teresa, no me inviten a hacer caminatas en contra de nada, sino que en favor de la paz, porque estar en contra es estar al final haciendo crecer eso que no funciona y que no aporta, porque ya sabemos que donde pones tu atención, pones tu energía y ahí estás tú. Entonces, si vas a poner tu atención, ¿en qué la vas a poner? ¿Y de qué manera la vas a poner? Porque eso va a tener un impacto en ti. Entonces, sí, cuántas veces no juzgamos duramente cosas que en realidad son un síntoma de un estado de conciencia de la sociedad, y es más fácil señalar, señalar, señalar y reforzar justo lo que no aporta. Sí. ¿Cuál es tu propuesta, Marisa, para los que se quieran inscribir cuando tengas este nuevo programa otra vez en tu página? ¿Para cuáles son esos primeros pasos, los más livianitos, o los para empezar a aterrizar la conciencia y empezar a adquirir la valentía de poder romper no todo el mazo de lazos, sino uno por uno? O sea, ¿cómo es la forma más ligera y amorosa para con uno mismo, para no sentir que te quedas en el aire? ¿Qué es lo que propones? ¿Por dónde se empieza? Bueno, mira, de entrada no todos los lazos los vamos a remover, sino que hay lazos que solo necesitan limpieza, ¿no? Y nada más. Y hay otros lazos que sí, como la mala hierba, hay que cortarlos, ¿no? Y hay que limpiar ese terreno feo, ¿no? Lo primero es importante entender cómo funciona la ley de resonancia, ¿no? En el curso se los voy a explicar perfectamente y con detalle, pero nosotros estamos enviando todo el tiempo lo que creemos, pensamos y sentimos a través de ondas que se extienden y que en el espacio y tiempo nos conectan con lo similar. Entonces, la ley de resonancia básicamente establece que cada individuo atrae hacia sí personas, eventos y lugares que están en el mismo nivel de conciencia, que quiere decir el mismo nivel de vibración que el tuyo. Si no te está gustando lo que estás experimentando, pues es tiempo de hacer una limpieza emocional y mental para dejar ir los programas, las creencias, todo lo que nos limita y que nos conecta con lo que ya no nos soporta, ¿no? Cambio y en cualquier relación estamos generando esos lazos. Entonces, lo primero es que te conviertas en un observador sagrado. Y sagrado quiere decir que tú te des cuenta si algo te energetiza, o sea, te hace sentir el entusiasmo o te hace sentir, como digo yo, en el spa para el alma, evotado, o sea, te drena. A partir de ahí tú vas a saber si tienes un lazo funcional o disfuncional y esto proviene de la autoobservación, de la autoescucha generosa que hagas hacia tu persona y que te des cuenta de que por cada, este, tus definiciones, cada definición que tengas y cada significado que tengas, vas a generar una emoción y por consiguiente un lazo. Entonces, es mucho más amoroso andar por la vida generando lazos que uno realmente quiere y le funcionan a estar inconscientemente atrapado en una telaraña o maraña de lazos. Porque cada uno de nosotros tenemos millones de estos lazos que nos conectan, fíjate, con tradiciones, ideologías, relaciones, eventos, objetos. O sea, en todo momento estamos, cada relación que tenemos empieza en nuestra mente y ahí empieza el lazo, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es preguntarle a la gente y le digo, a ver, te voy a decir letras, te voy a decir nombres y tú me vas a decir con una palabra que te despertó. A veces les digo, a ver, mamá, novio. Y entonces me van diciendo y dependiendo de lo que me dicen, yo ya sé si el lazo es funcional o disfuncional. Y este es un ejercicio que se pueden llevar a sus casas. Entonces, pónganse a pensar en hijo, pareja, jefe, mamá. Y lo primero que les venga, les va a hablar de si tienen un lazo funcional o disfuncional. Si yo digo mamá y digo miedo, pues mi lazo está en un lugar de miedo. Si yo digo mamá y digo necesidad, pues estoy en un lugar de apego. También con mi mamá desde un lugar de carencia. ¿Sí me explico? Entonces, como que eso ayuda mucho a empezar a, desde donde esté, sin tener mayor preparación, poder de forma muy intuitiva identificar cuáles son mis lazos. Y entender también lo que hacemos en el curso es que los llevo a ver que hay lazos familiares, hay lazos ancestrales, hay lazos con amigos, hay lazos con personas que a veces no son tu pareja, pero eran este casi algo, ¿no? Que parecía que iba a ser y no fue. También se genera un lazo emocional. O sea, con tu país, con tu mascota, se generan lazos con las relaciones sexuales, aunque sean de una noche. O sea, todo eso lo vamos trabajando dentro del curso para poder, como tú dices, no es que vas a cortar de tajo con todo, pero sí vas a limpiar y vas a tomar conciencia de a partir de ahora qué lazos vas a generar, porque esos se convierten en parásitos energéticos que o bien te drenan y te chupan o bien se convierten en la posibilidad de recuperar tu poder vital. Hay algunos lazos. ¿Has identificado como que una, como un común denominador? ¿Dónde nos atoramos más? Y no sé si difiere mucho entre si eres hombre o mujer, aquellos lazos que nos cuesta más soltar o quererlos ver para limpiarlos, no para cortarlos. Mira, este, generalmente no es una cuestión como de género, creo que es una cuestión de humano. Y los lazos emocionales que a veces, bueno, de los que parten todos son el lazo que generé con papá y mamá. Y de esos de ahí se desprende, ya seas hombre o mujer, mucha información de los lazos que vas a tejer en el futuro. Ahora, ¿con qué temas suelo ver que hay lazos energéticos no funcionales? Con el tema dinero, con el tema tiempo, con el tema físico. Este, como que constantemente la gente genera lazos con significados que los anclan a sentirse decepcionados, en aceptación, en resistencia, insatisfechos, ¿no? Entonces, este, mucho trabajo también del que veo es que relaciones no, que no se procesaron con el ex, con el novio de la primaria, que determinaron después cuáles iban a ser los lazos que iba a generar en el tema pareja, ¿no? Entonces, eso también es algo que se repite mucho. Y, por supuesto, el que tú mencionaste, el lazo que se genera cuando hay la muerte de un ser querido, este, eso, ese lazo es también uno de los lazos que trabajamos. Tenemos que tener claro también que la diferencia entre un lazo emocional funcional y disfuncional es que el funcional me hace sentir lleno de vida, me sube incluso el estado de ánimo. Y el lazo emocional que no funciona, pues, surge siempre del miedo, del control y del apego. Si tú estás en control en alguna relación o con alguna situación o alguna cosa o objeto, pues, probablemente ahí estás en un lazo energético no funcional y lo vas a sentir como eso, como miedo, como control, como necesidad de querer estar revisando constantemente. Y, bueno, cuando algo te choca y te checa, pues, eso también es un lazo emocional que te invita a tomar conciencia e integrar. Entonces, cuando tú señalas a alguien y esos otros tres dedos te señalan, ahí hay un lazo emocional, hay un gancho que te engancha. Y otra cosa que veo mucho es que la gente confunde necesidad con amor. Y entonces, este, piensan que están conectándose desde un lugar amoroso, como tú decías antes, cuando en realidad se están conectando de un lugar de, para yo ser feliz, necesito que tú hagas, digas y pienses esto que yo creo que a mí me da paz. Cuando el amor verdadero es desinteresado, mientras que el apego emocional viene del egoísmo, viene de la necesidad. Entonces, ser egoísta no es que sea algo malo, es algo que hacemos de forma inconsciente, pero te dice que estás en una relación para satisfacer tus necesidades. Buscas que los otros satisfagan tus necesidades. Cuando el verdadero amor no deriva de una agenda en la que, basada en la que alguien tiene que cumplir algo, sino que deriva de saberte conectado y de saberte, pues, en un lugar en el que están en cooperación y no en competencia y no en resistencia. Sí, y es que ahí la palabra clave de esto que acabas de decir es las necesidades. Cuando uno cree que necesita, es porque está parado en el punto de la carencia. Y eso te impide totalmente ver todo lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Entonces, como está tu mirada y tu atención puesta en todo lo que quieres alcanzar, que aún no has alcanzado o no te han dado, entonces, ni eres capaz de disfrutar ya lo que está sucediendo y te estás vendiendo la fantasía barata de que cuando lo otro llegue, entonces, ahí, mira, que sí vas a ser feliz. Y es falso, porque se ha comprobado una y otra vez que, ay, si yo gano más, si yo tengo casa propia, si me caso, si me divorcio, si me graduo, si mejor me salgo de estudiar. O sea, lo que sea que yo estoy idealizando sucede y resulta que el vacío continúa. Sí, totalmente, el vacío continúa porque vivimos en una conversación en un diálogo interno de insatisfacción constante, que como dije en el está para el alma, ni siquiera es una insatisfacción real, es una insatisficción que proviene de estar anhelando constantemente lo que crees que no tienes o lo que crees que te falte y buscándolo en el exterior cuando solo existe en el interior. Entonces, claro, lo que enseño en este curso es a que tú empieces a identificar algo. O te conectas por amor o te apegas por miedo, dependencia y necesidad. Esas son las dos formas de estar en el mundo. O te conectas por amor o te apegas por miedo, dependencia y necesidad. Cuando una persona tiene creencias que no valgo, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, no merezco, esa persona va a estar con su... Ahora sí que imagínate que yo traigo aquí un cable, ¿no? Buscando su conexión, pero la va a estar buscando para que el otro satisfaga lo que él no ve de sí mismo. Y no te pueden ver si tú no te ves, no te pueden ver si tú no te ves. Y eso es algo que cuesta trabajar. Lo hemos oído, lo hemos escuchado. Y por más que nos lo digan, como que no aceptamos que las cosas tengan que ser así. Y a fuerzas queremos que la solución venga de otros del exterior y no de nosotros mismos. Porque nos consideramos tan chiquitos que creemos que no somos capaces de resolver, cuando en realidad no es el ego el que resuelve, es la esencia, es el ser, es la verdad que hay en nosotros. Obviamente hay varias cosas que te van a hacer saber si tú estás generando... O a dar unas pistas. Si tú te resistes constantemente, si tú te quejas, si tú te victimizas, si tú no pones límites, si quieres tener la razón todo el tiempo, si no aceptas, si buscas venganza, si no perdonan, si no estás en un lugar de querer perdonar, si crees que te falta algo, tú estás generando lazos no funcionales. ¡Uf! Imagínate, la gente puede ser así, en despacio, Marisa. Check, 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 puede ir alguien. Pero es que esto, para mí esto, todo esto que tú mencionaste, que solo logré agarrar, si estás en queja, en resistencia, victimizándote, y si quieres vengarte, si no perdonas, que te hace falta, ¿mande? Sí, si no pones límites, si no perdonas. Entonces, ahí dice uno no. Es que tenía yo aquí otra pregunta, que era, ¿por qué el miedo a vernos? Pero tú la respondiste, pero la respondiste tan rápido, que es... La repetimos. O sea, es que yo iba a hacer la pregunta cuando tú, la estaba yo pensando cuando tú la estabas respondiendo. Es, ¿por qué el miedo a vernos? Y decías, ¿por qué nos vemos pequeñitos, insuficientes, incapaces, incompletos? Y entonces es por eso que hay tanto miedo a verse uno a sí mismo, Marisa. Sí, sí, hay mucho miedo y a sentir que... Yo siempre pongo este ejemplo. No es lo mismo decir desde un estado de reconocimiento, de coesencia, decir, yo soy responsable de mi vida, a decirlo desde un lugar de ego, que es, yo soy el responsable de mi vida. ¡Qué miedo! O sea, yo, yo que soy insuficiente, que no valgo, que me faltan cosas, que no tengo un estudio, una preparación, unos padres amorosos, o sea, que tengo mil cosas. Yo soy responsable de mi vida. No, por favor, que pase alguien y se haga cargo de mi vida porque yo no soy apto. Entonces, todo va a depender del nivel de conciencia en el que estás. Para mí hoy es un gusto, un placer, una dicha, una alegría decir, soy responsable de mi vida. O sea, ¿qué quiere decir? Yo elijo cómo respondo a la vida. Pero antes, cuando yo vivía prisionera de mi mente, atormentada, cuando me decían, es que tú tienes que, un decir en tu vida, yo decía, no, por favor, porque yo todo lo que digo está mal. Imagínate, me voy a llevar a un agujero. O sea, no quiero ser responsable de eso porque yo entendía responsabilidad como culpabilidad. Entonces, pues desde esa inconsciencia es cuando buscamos las respuestas en los demás. Por favor, tú quiéreme, por favor, tú enséñame, por favor, tú dime que si valgo, por favor, no me dejes, por favor, por favor, por favor. Y es humano y se vale. Y a ver, yo también me he quejado, yo también me he resistido. Y a veces me pasa. Solo que ahora tomo conciencia de que, ¿a qué le estoy dando poder? Y entonces, si mi poder no lo tengo yo, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo di? Entonces, como que ahora, aunque hago esos actos humanos, lo que hago es tomar conciencia y darme mis cinco minutos de víctima, pero luego regresar a mi poder y elegir cómo quiero usar eso, ¿no? Porque tampoco se trata de que escuchen este programa y digan, bueno, ya nunca más me voy a quejar, ya nunca más me voy a resistir. Es humano resistirse, es humano quejarse, pero todo tiene un sentido útil. La queja viene para que tú propongas algo nuevo y dejes de darte con el mismo, este, piedra todo el tiempo. La resistencia viene a avisarte que hay que cambiar, es el aviso del cambio. Pero si tú no entiendes el para qué de estas cosas a nivel más profundo, pues más te instalas en estas prácticas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo dejen de hacer o que lo van a dejar de hacer. Estoy diciendo que a partir de ahora van a tomar conciencia de cómo inconscientemente ceden su poder a las cosas o a las personas y cómo lo pueden recuperar. Mira qué diferente es ver la queja como un, ay, si yo me quejo, si señalo, si digo, las cosas van a cambiar. No es cierto. Pero qué diferente es verlo, que lo que trae la queja es un mensaje para mí de hay necesidad de que hagas una propuesta de cambio. Inténtale de otro modo. Si así no se pudo, de qué otras formas sí se puede. Pero ahí sale lo siguiente, Marisa. O sea, ese miedo a fallar, a no saber, a no poder, a no dar la talla, es tan fuerte y tan arraigado porque tampoco aprendimos que del error es donde más aprendemos. Sí, pero si realmente tuviéramos claro que del error es de donde más aprendemos, menos miedo tendríamos a soltar y dejar ir las cosas que no nos sirven porque estaríamos en un proceso constante de depuración, de reintegración y de reencuentro con nosotros mismos. Yo no puedo estar más agradecida de todas las veces que yo he metido la pata en mi vida porque todas las veces que he metido la pata en mi vida ha sido para mi evolución, para mi trascendencia, mi despertar. Ha sido incómodo, sí, y muchas veces doloroso. Y a veces crecer implica dolor. No todo el tiempo, pero a veces sí. Y hay que estar abiertos y dispuestos a ser valientes, de podernos sentir esa incomodidad para realmente sentir cambios, ¿no? Porque, como te decíamos, la queja claro que tiene un valor, es proponer, es innovar, pero si en lugar de usar el valor que trae la queja lo uso para restar, pues entonces no entendí, ¿no? Entonces, como que creo que por más programado que estés a pensar que no sirves y que no vales, la vida siempre te está llamando a vivir. Siempre te está llamando a vivir a través de algo que te motiva, que te entusiasma, que te llama la atención. Entonces, estar atentos a escuchar también esa parte de nosotros. Y también darnos cuenta de que no porque rechaces algo lo vas a desaparecer. Al contrario, entre más rechazas o niegas algo más lo unes a ti, entre más juzgas, más aferras eso que estás juzgando a ti. Entonces, en lugar de quererte unir desde ese lugar, pues mejor únete desde un lugar más proactivo a las cosas, generando posibilidades. Claro. Y eso que decías que me parece también un ejercicio que tú hiciste, cómo agradecías tus errores. Es decir, nosotros hacemos una recapitulación de los errores que cometimos y los aprendizajes que esos trajeron, no para darnos latigazos. Entonces, tú dices, órale, le entro, le entro a la falla. A mí me encanta cuando grandes, así como Michael Jordan y todos estos, donde no es la cantidad de canastas que encestaron, es la cantidad de tiros que encestaron, es la cantidad de tiros que también fallaron, pero que no se rindieron ni pensaron lo peor de ellos por cada vez que no la metían. Sencillamente practicaban más. Pensaron lo peor de ellos, les duraba tres días y luego otra vez, adelante, adelante. Porque claro que se vale sentirse a veces desganado, incluso si quieres, derrotado, enojado con uno mismo. Pero dale una fecha de caducidad a eso y luego vuelve a resurgir como el ave fénix. Y párate ahí, porque lo que importa es la disciplina, la determinación que tengas en la vida. O sea, creo que eso es lo que realmente hace la diferencia total entre unas y otras personas. Y no es la buena suerte porque eso no existe. Es el grado de apertura, de disposición, de entrega que tengas frente a la vida. Y es lo que tú decías hace un ratito, cuando hablabas de la ley de la resonancia o la correspondencia. No es suerte. Ay, que hay dichos. No, es una, es una, es la causa, el efecto que produjo. Te pasaste acostado hasta el mediodía, quejándote, lamentándote, señalando, culpando a otros. No te quejes y cuando ya tengas 40 años o más, tú sigues sin haber logrado nada. Claro, claro. Entonces, es solo la ley de la correspondencia o de la resonancia. No haraste tu tierra, no quitaste maleza, no sembraste, no regaste, no abonaste, pues no esperes cosecha. ¿Verdad? Sí. Y sabes que hay varias cosas que como que nos hacen retador esto de limpiar nuestros lazos emocionales o cortarlos si son necesarios. Y es que muchas veces tenemos desde nuestra humanidad miedo a algo que, la verdad yo no uso esta palabra, pero que sí se suele usar en terapias. Miedo al abandono, ¿no? Entonces, este, el miedo al abandono hace que las personas soporten, aguanten, carros y carretas, ¿no? Este, con tal de sentir que no los, que no los dejan. Cuando en realidad el abandono, pues es una palabra que se inventó por el ego, pero que para que tú seas alguien abandonable se requiere que tú así lo acuerdes. O sea, las personas se van, pero que te abandonen ya es opción tuya si lo quieres ver así o no. Porque al final del día los que se van están pensando en ellos, ni siquiera están. Entonces, uno de los retos para romper estos lazos emocionales sin duda es el miedo a que supuestamente te abandonen. También otra cosa es pensar que tus necesidades básicas tienen que venir de los demás, ¿no? Como esto ya lo dije antes, pero lo repito, pensar que las necesidades se cubren con otras personas o con el exterior. Cuando en realidad todo va a venir primero de tu perspectiva, que es la causa, y luego eso será, eso desarrollará o desencadenará un efecto, ¿no? También cuando has formado lazos emocionales por mucho tiempo con alguien, pues te da cosa, ¿no? Ya no identificarte, ya dejar de ser tú, como que te da cosa perder algo en el camino y eso también lo pones como un pretexto para no limpiar lazos. O el miedo a la indiferencia, ¿no? Al humano le da mucho miedo que la gente no sienta ni frío ni calor por ella, que no te odien ni te amen, sino que seas para otros equis, es algo que no soporta el ser humano. Entonces prefiere tener un vínculo, aunque sea que no me soporten, a vivir en esa situación, cuando en realidad otra vez la indiferencia es una interpretación, ¿no? No es una realidad. Y a veces también lo que nos impide romper lazos es que hay recompensas. Y las recompensas no son reales, pero parece que sí. Nos gusta sentirnos necesitados, nos gusta agradar para que nos busquen más, nos gusta sentir desaprobación, la sensación de tener la razón, sentirte una buena persona. Pues todo eso hace que no queramos romper ciertos lazos. Claro, pero estás vendiendo, o sea, es mucho. El precio es muy alto. Sí, el precio es muy alto y tú te estás poniendo a precio de baratija. Exactamente, exactamente. Tú estás de oferta, pero el precio que eso está teniendo en ti es altísimo, porque cada vez te desconoces más, cada vez estás más conectado a lo que no funciona y más desconectado de ti. Y es importante conectarte contigo, porque de ahí van a surgir las demás conexiones que hagas con nosotros. Claro, ese peso tan grande o exagerado que le damos a lo conocido, porque es lo cómodo, que de cómodo no tiene muchas veces nada. Y por eso es que, bueno, a mí me pasa. Y yo digo, pero también lo aplico aquí en Guatemala. Cuando vas a Estados Unidos y que si haces tal cosa, y así vas a salir, o eso, pues sí, sí, en su vida me vuelven a ver. Entonces, o sea, qué pena me da a mí que alguien diga que si voy de tal forma o cómo debía haber ido, no, no me vuelven a ver. Voy a México y hago lo mismo, o sea, no me vuelven a ver. Entonces, pero también hay aquí en Guatemala, pero aquí ya no es, no me vuelven a ver, porque a lo mejor sí me vuelven a ver. Pero es el, pero le voy a querer seguir dando peso a lo que otros piensen o digan de mí, o le voy a dar más peso a lo que yo sé que yo soy y me identifico más con ser yo ese genuino Carolina y salir desde ahí a la vida sin importar, con la conciencia de que no le voy a caer bien a todo el mundo, no me va a odiar tampoco todo el mundo, pero que quien me ame está viendo algo suyo y quien me odie está viendo algo suyo. Entonces, eso me da a mí más liviandad y naturalidad para salir a la vida siendo yo como yo soy. No, y eso te da libertad y ahorita que hablas de esto estoy acordándome de que hace muy poquito fuimos a un evento también fuera de la Ciudad de México y nos quedamos en un hotel y fui con mi familia y tengo una niña que tiene nueve años y entonces yo me estaba arreglando para el evento, pero me puse unos tubos, ¿no? Y entonces el tubo del fleco no me lo quise quitar hasta llegar al evento, lo que implicaba bajar en el elevador, el lobby del hotel, pues todo el trayecto con el tubo. Pero la verdad yo en un lugar de mucha autenticidad y a lo mejor si quieres abusando de mi belleza natural, a mí no le di significado ni poder al tema de salir con el tubo en el fleco, pero mi hija de nueve años sí, estaba realmente consternada de mamá, no te da vergüenza todo lo que van a pensar los demás de ti. Es que no voy a decir que eres mi mamá, voy a decir que eres mi tía, porque qué horror que vayan a decir todo este, mira la señora que salió con su tubo en la cabeza. Y yo le dije a mi vida, eso me estás sintiendo tú. Yo no estoy incómoda. Si alguien se siente incómodo por verme con el tubo, pues esa persona tendrá que trabajar eso. Yo estoy siendo yo en este momento y eso no implica que, a ver, una cosa es salir en calzones, ¿no? Que a lo mejor sí visualmente estoy siendo disruptiva con todos, ¿no? Pero con el tubo en el pelo no lo veo tan drástico. Entonces sí, ¿cómo hay que estar dispuestos a causar también esa incomodidad en los demás? Mira, todo el mundo quiere hacer el papel del bueno, pero el papel del incómodo no todo el mundo se atreve. Y si esto te genera incomodidad, pues trabájalo tú. Pero como tú bien dijiste, lo que vas a ver en mí es un reflejo de lo que me sentí. Claro, de lo que ya te hiciste cargo o no te quieres dar cuenta, ¿verdad? Pero sí, eso es un lastre muy grande en la sociedad del qué dirán, qué van a pensar, yo que sé qué van a pensar, si no estoy metido en la cabeza de cada uno de ellos para saber qué van a pensar. A lo mejor ni me ven pasar. Esa es otra opción. No, como me pasó a mí, que una persona en el elevador, una señora, se me quedaba viendo y entonces le digo, no, entonces me dice, oye, es que estoy viendo que tú te hiciste ese tubo a mano porque es como de tela. Le dije, no, no, yo los compré. Y entonces empezamos una conversación, o sea, pero porque yo estaba en un lugar totalmente de aquí estoy. Claro, de autenticidad. No, no hay significado, ¿no? Y hasta sacamos plática y entonces le dije dónde puedes comprar su tubo de tela. Y entonces ya sabes, o sea, lo que surgió fue compartir otra vez. Sí, ayer compartía yo algo de eso, donde dice el psicólogo a su paciente joven de 19 años, mira, recuerda esos números, 18, 40, 60. A los 18, los jóvenes se le dan toda la importancia a lo que los otros van a decir de ellos. A los 40, ya les es indiferente, ya eso no los angustia, de repente les pasa por la mente. Pero a los 60, ya se dieron cuenta totalmente que eso es totalmente inverosímil, que no los afecta, que cada quien anda en su propio mundo, en su cabeza, como para que tú seas el tema del día o de la vida, el resto de la vida de alguien porque saliste en pijama o porque saliste con el tubo, toda la cabeza llena de tubos, como Doña Florinda. ¡Qué maldad cómo saliste! ¿Verdad? Sí, sí. Que si estás muy gordo, que si estás muy flaco, porque al cuerpo, ¿fuiste tú quien dijo que eran esas tres cosas a las que le teníamos más? ¿O fue en la entrevista anterior una que hice? ¡Sí! ¿Tú fuiste que dijo lo del cuerpo? No. Entonces, que le damos mucho peso nosotros al cuerpo y cada que nosotros no nos aceptamos con este físico, con esta estatura, con este color de piel, calidad de pelo, cantidad de pelo. Vamos a estar tan vistos hacia afuera en comparación, haciéndonos pequeñitos. O sea, vamos a estar a la baja siempre creyendo que es dichoso aquel que nació de tal familia o que tiene tal profesión o que tiene... ¡Ay, Jesús! La vida te va a pasar frente a las narices y no fuiste capaz de haberla disfrutado. Sí. No dejes que tus perspectivas secuestren tu vitalidad y tu entusiasmo y generen lastres que te impidan avanzar. O sea, te decía que en cuanto al tema del cuerpo, del dinero y de... ¡Ay, sí! Es recurrente, ¿no? Es recurrente que yo me vea al espejo y que entonces diga es que ya te salió una arruga, es que ya estás más colgada, es que deberías de hacer ejercicio. Y eso que estoy diciendo en automático me está haciendo sentir algo y eso está generando un lazo emocional con mi cuerpo. Y así lo estoy tratando y así me estoy relacionando y estoy en un lugar de no aceptación. Y esto está sucediendo también con un fin, que yo esté lo suficientemente incómoda y harta ya de esto para que cambie mi perspectiva. Pero a veces no lo vemos y seguimos y seguimos y seguimos hasta que empezamos a sintomatizar ya hasta cosas, ¿no? Entonces, pues ojalá no tengamos que llegar a esos puntos, ojalá podamos salirnos del cuento del qué dirán, pero sobre todo entender que el qué dirán en todo momento es lo que yo me digo, lo que yo me digo, que yo soy a veces la peor lengua que saca sapos y culebras por ahí constantemente, ¿no? Es cierto, es lo que yo digo, pero no me escucho. No. No me escucho, uno, y dos, creo que, ay, lo dije en un momento de enojo, en un momento de duda, en un momento de miedo, en un momento de tristeza, en un momento, y que no sumó que mi cuerpo no resonó con eso, no lo registró, y si lo registró, y ahorita que tú, ahorita ya lo encontré en la página donde lo tenía, el dinero, el tiempo y el cuerpo, dijiste, y yo digo, dinero son números, el tiempo, si es la edad, si estás viendo las arrugas y todo eso, esos son números también, y el cuerpo es el peso, es la estatura, también son números. Entonces digo, son puros números, y nada de eso. O sea, el tiempo también es, híjole, si ya tengo tal edad y no he logrado algo, pues entonces no tengo derecho a estar en este mundo, porque no estoy aportando, y entonces dónde está mi huella, y entonces mi propósito de vida, y entonces ya se me está acabando el tiempo, y tic, tac, tic, tac, tic, tac, y estás con muchísimo miedo, ¿no? Pero es porque sientes que el tiempo es un depredador, o sea, tú con los significados que le das de no me alcanza, no hay tiempo, el tiempo me persigue, pues estás generando un lazo energético, en el que el tiempo está obligado a cumplir la reputación que tú le diste, ¿no? Entonces, si quieres que cambie su reputación, tienes que cambiar la perspectiva de él, y dejarte de pelear allá afuera, y limpiar ese lazo energético, y agradecerle al tiempo, porque es algo que se estira, que se amolda a ti y a tus necesidades, pero esto solo puede venir de una elección, y a veces va a parecer que te estás dando, como decimos en México, a tole con el dedo, ¿no? Que te estás como autoconvenciendo, pues sí, sí, esa es una gran herramienta de liberación, así como te has llevado a creer cosas que no te funcionan, pues ahora te toca autoconvencerte de lo que sí te funciona, de lo que sí puede limpiarte, de lo que sí puede liberarte, porque ese autoconvencerte genera que limpies tus lazos energéticos, y que crees lazos emocionales más limpios, limpios, afectivos, funcionales y generosos contigo. Tú dijiste el ejercicio hace un rato, que con la palabra pareja, amor, mamá, papá, trabajo, y que la gente espontáneamente, sin tanto pensarlo, vaya dando el significado que le da, o que representa para ella, y ahí tú podías ver de entradita si era funcional o no, ese lazo que estaba teniendo con esa situación. Entonces, ¿hay algún ejercicio también, Marisa, para poder verme, aceptarme tal cual soy, y amarme con todos mis sentidos, que sea así de fácil como ese? Porque ese ejercicio que tú dijiste hace un rato, súper fácil. Ah, que no necesito ser egresado a la universidad para ponerlo en práctica. Sí, no. Y todos los ejercicios que les doy en mis cursos son muy obvios, y son muy sencillos, pero son muy poderosos. ¿Por qué? Porque el que es complicado es el ego, no la conciencia, no el espíritu, no la esencia. Ese arregla todo de manera instantánea, práctica y sencilla. Pero nuestra mente programada nos ha hecho creer que las cosas que valen la pena son las que cuestan trabajo, y te tienes que esforzar muchísimo, cuando en realidad todo está aquí y ahora y todo es muy práctico. Y un gran ejercicio es la apreciación. En este momento, si tú aprecias, por lo menos físicamente, en el caso del cuerpo, tres cosas de tu cuerpo, esa apreciación está limpiando el lazo energético, y está cambiando el foco de atención, y está haciendo que recuperes energía vital. Y es muy sencillo. En este momento, lo que sí veo de mí, lo que sí aprecio, lo que agradezco, y lo que valoro, es, y con que digas esas cosas, ya estás haciendo este trabajo de limpieza, y de corte de las malas hierbas que no están sirviendo. Y si te mantienes y te sostienes día con día en ese ejercicio de esa apreciación y de ese reconocimiento, en automático lo otro empieza a desvanecerse y empieza a vibrar más alto y a ser más evidente en ti esto que estás, en donde estás poniendo tu atención, al punto que las personas que a veces te encuentran en la calle hasta te pueden decir, oye, como que te veo más no sé cómo, y no es que haya cambiado algo en tu peso a lo mejor, o en tu físico, pero sí cambia en tu estado emocional y energético, que es el que habla. Y eso eventualmente traerá resultados. Entonces, eso es un ejercicio obvio, práctico. La pregunta es, ¿lo hacen? No, pues no. Por eso es que sigue uno batallando con el cuerpo, con la arruga, con el, con todo. Sí, 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 entonces como que es humano o que nos veamos en el espejo y nos encontremos 20,500 cosas que podemos mejorar, pero salirnos de la creencia de que hay algo que mejorar es fundamental para vivir una vida plena y de gratitud. En realidad, todo es como es y como es es indicado. Entonces, cuando yo me veo al espejo y me visitan estos pensamientos de, híjole, quizás ya deberías de entrarle al botox o quizás ya deberías de hacer yoga facial, primero me pongo la mano en el corazón y digo, ¿esto desde dónde está viniendo? ¿Es algo que me quiero regalar o es algo que me estoy exigiendo? Y eso también me ayuda mucho. ¿Me lo quiero regalar o me lo quiero exigir? Porque si me lo quiero regalar va a funcionar y si me lo quiero exigir me va a reprimir. ¿Sí? Entonces, como que hay que empezar a calibrarnos, a tener pláticas con nosotros mismos, pero no de las que nos regañan y se burlan de nosotros, sino de las que nos proponen y nos elevan en estado de conciencia. Ah, mira, ¿qué cortas palabras te regalas o te exiges con eso que quieres hacer, que quieres darte desde donde te está viniendo, ¿verdad? Porque todo eso que tú decías es apreciar que no es otra cosa sino ese estado de gratitud o ese estado de aceptación de si esto es lo que hay, esto es lo que está pasando ahorita conmigo, pero no quiere decir porque todo está expuesto al cambio. Ok, tú miras en el Instagram gente que te sale ofreciendo todo esto del yoga facial y los antes y el después y dice uno, es un truco o es verdad o yo qué sé, pero ya me veo yo a qué hora me voy a estar haciendo yo todo eso. No, no, no. Y también uno tiene que ir viendo como qué si se me hace fácil, qué si se me hace natural, qué si voy a disfrutar en eso. Porque entonces se te va así como rodadito, ¿verdad? Es que uno tiene que saber qué es orgánico porque lo que es orgánico es un acto de amor y lo que es forzado es un acto del deber ser, del tienes que y del otra vez del pertenecer y de lo que decíamos algo antes, ¿no? Es por miedo también al que dirán, qué van a decir de mí que este edad me voy de esta manera. Ahora, yo me puedo inscribir a mi curso de yoga facial desde un lugar de alegría, entusiasmo, brincando en un pie y como un acto de generosidad y de amor hacia mí o me puedo inscribir diciendo, a ver, ¿a qué hora hago el curso porque yo tengo que hacer porque entonces mi comadre ya sea más joven que yo? Eso ya es otro rollo o puedo no hacer nada y estar en paz con quien soy y eso da mucha juventud porque la aceptación trae juventud, la juventud siempre es actitud y la aceptación tiene que ver con perdón y para mí eso es el elixir de la eterna juventud, estar en un corazón y en una mente en paz ¿qué más crema, ungüento o pastilla milagrosa te puede rejuvenecer? Claro, claro, la aceptación y si es es nada más es irte adaptando es recalibrándote es actualizando es fluyendo porque la vida tú, si tú me preguntaras ahorita, yo tengo 64 años, ¿qué etapa de mi vida ha sido la más linda? te puedo decir en síntesis que con cada década que vas adquiriendo años la cosa se va poniendo mejor te prometo que la vida se va poniendo mejor porque aquello a lo que uno le daba tanta importancia se le van bajando las rayitas y tú dices si por eso yo me quitaba la vida por amor de Dios no entonces vives más a gusto con lo que hay con lo que eres con lo que tienes con lo que quieres hacer con lo que no quieres hacer no sientes culpa si dices no, no quiero ir gracias no mientes ay me encantaría ir y luego te si voy a ir y luego te salgo con otra mentira para el cual no fui y decir mira en este momento no me siento bien pero probemos la otra semana te parece te invito yo no puedo ir a tu fiesta de cumpleaños pero no estoy bien no quiero ni porque te quiero con toda el alma forzarme a mí a esto y si tú me quieres bien me lo vas a entender Marisa pero te parece si la próxima semana soy yo quien te invita a una comida y entonces ahí celebramos el regalo que para mí es tu vida pero en este momento no puedo no quiero no y hablando de 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 esto de rejuvenecer desde adentro pues justamente limpiar los lazos emocionales y romper los disfuncionales recuperas tu energía vital porque la juventud tiene que ver con vitalidad con entusiasmo con energía y y esta a veces por todos estas programaciones con visionamientos por todo este papel de tengo que ser la mejor madre debo de demostrar que soy la mejor o la más eficiente en el trabajo debo de ser una buena hija debo de uff vas 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 este cargando tantos lastres que al final te sientes drenado y te sientes desanimado que quiere decir sin ánima de vida y y y te sientes como si tuvieras cargando este no sé 110 años en cada pierna y lo que te está pasando es que es eso que estás cargando energía que que no has limpiado y que ni siquiera has revisado ¿no? si si la quieres y sobre todo has regalado y cedido mucha energía a través de darle atención a muchas cosas que no te sirven y si ahora la recuperas pues vuelves a encontrar esa parte de ti que se siente en actitud en frescura y en ganas entonces yo siempre he pensado que la mejor etapa de nuestra vida es en la que estamos en el momento en el que estemos no soy de añorar el pasado porque el pasado ya pasó todas esas personas que piensan que siempre el pasado fue mejor pues viven en añoranza y la añoranza es un lugar a veces triste donde vivir porque no se abre a lo nuevo no se permite estar en constante renovación y resurgimiento y yo personalmente siento que la vida pues lo único que no cambia es el cambio y entrarle a ese cambio en un salto de fe hace que que no perdamos la capacidad de asombro y que siempre estemos en un lugar de disfrute de apertura y de generosidad y de gratitud que es lo que veníamos hablando sí y es tan cierto eso que dices que en la vida lo único que no cambia es el cambio porque eso sí está garantizado eso sí es permanente y el verlo como algo bueno el dejarnos ir en ese río de la vida con actitud un poco más de vida sorpréndeme no de vida sucede de esta forma si yo le quito las expectativas a la vida y me adapto más fácilmente a lo que está sucediendo que no quiere decir me conformo o me resigno porque hay gente que lo puede confundir Marisa sino que es decir si esto es lo que ahorita hay yo no tengo para hacer rosa de Jamaica pues voy a hacer una limonada o voy a hacer una horchata o voy a tomar agua pura porque no tengo para hacer ninguna agua fresca voy a ahorita solo agua lo que tengo para tomar y no resongarme que cuando estaba la horchata era más sabroso porque o sea no tú misma te robas la vida a ti cuando no quieres hoy le decía cabalmente a alguien en una conversación que le pregunté cómo le había ido en su evento bien pero me fue mejor en el anterior le digo no le robes riqueza a este último evento comparándolo con el anterior porque le quitas el gozo el disfrute a toda la riqueza que este evento si tenía verdad porque está puesta tu mirada en el pasado o está puesta tu mirada en el como quieres que salga el siguiente evento pero como tú decías hace un rato también desde dónde estás saliendo desde la autoexigencia o desde el orgánico desde el llamado de tu alma y entonces las cosas es cuando más bonitas salen más fluyen y la gente entonces ya no pasas por la cabeza de la gente Marisa sino que te vas de tu corazón al corazón de los otros y este chatío de aquí arriba la cabeza afuera sí totalmente sí mira este obviamente la comparación y la expectativa son cosas que nos drenan mucha energía vital que hacen que nuestros lazos en lugar de sentirse fuertes y vigorosos desde un lugar de poder pues se sientan drenados totalmente entonces pues la comparación justamente resta por eso porque siempre crees que tuvo que haber pasado esto o lo otro que hay una mejor versión de lo que ya fue cuando en realidad las cosas son como son y como son son entonces cambiar esa comparación por inspiración es otra forma de limpiar lazos emocionales inspirarte inspirarte te llena pues ya sabemos que la palabra inspiración viene a estar en espíritu y ese es un gran antídoto la comparación se cambia por inspiración y la expectativa si vas a esperar algo espera lo que lo que ya sabes que es tu esencia que es una esencia pura de amor aunque a veces luego no te lo deje creer espera que lo que viene conviene aunque no venga en la forma que tú consideras que tú crees y estate determinado a ver en todo lo que suceda en tu vida la semilla de la bondad la generosidad la apertura la disposición la luz la belleza y todo lo que nos hace sentir en plenitud y creo que eso pues hace la diferencia y a ver yo misma antes de entrar al programa estábamos platicando nosotras de nuestra vida y te decía cómo vas y tú decías bueno pues igualmente con retos pero ahí va uno bueno pues igual yo o sea he tenido situaciones también que quizás no son las que prefiero pero te tengo noticias pues eso es lo que hay y con lo que hay pues yo voy a pasármela este de la mejor manera y voy a sacarle jugo y voy a recuperar mi energía vital y voy a hacer con mi energía vital algo de esto que me aporte y entonces pues eso es como que lo que hace la diferencia entre vivir sufriendo a vivir por elección y vivir en ánimo totalmente es cierto y te oía hace un momentito hablar y todo lo que ibas diciendo sentía yo así como que o sea todo como que todo me hacía tanto sentido me sentía yo ahí cuando como cuando vas en la balsa y vas en las albercas estas con olas que tú estás así nada más te meces suavecito y digo yo es una elección ir así por la vida o es generar tú desde tu interior todas esas olas o todos esos tsunamis que lo que te dan es unas revolcadas terribles y ojalá hagas una pequeña pausa dentro del ojo del huracán para ver que eres tú quien está generando todo eso sí y conectarte también o sea a mí la música es algo que me gusta mucho y yo tengo muy asociada esta canción creo que es la garota de Ipanema la de mira qué cosa me es linda como que yo la tengo muy asociada a fluir y a veces cuando me noto que estoy en perspectivas que me están drenando me pongo en modo mi canción de este tongue and tongue and young and lovely the girl from Ipanema y me la canto en Brasil o sea en el brasileño en inglés en español y como que invito a como que cambiar el estado emocional no hacer un shock ahí este hacer como algo que sea drástico para que cambies el estado mental y a veces sí no te voy a mentir empiezo tarareándola como diciendo que estoy cantando ni al caso vengo me estoy evadiendo pero en realidad no me estoy evadiendo estoy eligiendo donde quiero poner mi foco porque sé que ese es el poder que tengo y lo fácil y lo familiar es revolcarme en el fango ¿no? este y estar ahí en una sensación de auto lástima y de es que también da mucho placer revolcarse en el fango para muchas personas porque es como que este hay una cierta dosis de placer en ser la víctima de la situación pero 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 ser víctima no deja mucho al contrario luego viene un bajón terrible entonces creo que es mucho más saludable en esos momentos tener una estrategia una herramienta que te funcione para volverte a conectar con este fluido y a mí esa canción me representa como algo que fluye ¿no? este como que es una música como dulce y que yo la tengo asociada a eso en este caso esta es la que a mí me gusta pero claro cada quien podrá ver que música le funciona y hacer también ese ejercicio que es súper poderoso tiene su propia su propia melodía cada quien y me encanta es que me da risa cuando tengo que te sale con tal naturalidad obviamente son palabras creadas por ti lo de víctima y lo de insatisficción entonces es que ¿cómo no le va a salir natural? si ella las creó ¿verdad? pero me da risa y vas a no me lo vas a creer pero hoy en la mañana el fin de semana tuve la oportunidad de ponerme en mi silla en el jardín para solearme 45 minutos creo que estuve bajo el sol y a mí sí me gusta que mi piel se ponga así más canela entonces hoy yo me vi mi piel y entonces porque hay un anuncio con esa canción de la crema Heinz que dice mira qué chica más linda qué piel más dorada en todo su cuerpo entonces si me decía la chica Heinz me decía yo a mí entonces me hacía yo en un brazo y en el otro y ahorita sales tú con esa canción y al ratito estaba yo otra vez cantando la misma canción y me dice mi marido ¿y tú qué? no sé le dije fue como que de repente al ver mi piel que yo empecé con la canción de la crema Heinz ¿verdad? entonces qué piel más dorada que todo su cuerpo mira la resonancia yo no sabía ni que existía una canción de esa crema no sé si en México existe ese anuncio pero está muy bueno la verdad sí es la crema Heinz búscala Heinz no sé si existe todavía esa crema en el mercado existe claro que existe la conozco perfectamente pero no he visto el anuncio hace mucho que ya ves que con las televisiones nuevas de hoy en día vemos como que Netflix y sin comerciales yo no veo mucha tera y no he visto eso pero me parece espectacular que le han escogido esa canción porque se me hace que les da toda la onda y justo se te quedó pegajosita por lo de la piel y como todo es resonancia y todo similar otra es similar tú y yo de una u otra forma nos conectamos con la canción sí pues mira a mí me parece en portugués yo me pongo a cantarla no sé qué fregados estoy diciendo en portugués porque sí les varían un poco la letra cuando la cambian de idioma pero yo canto como está sonando y eso es lo que repito así te canto en italiano así te canto en francés así te canto en los idiomas y no sé qué estoy diciendo pero la música para mí igual que para ti tiene un significado profundo nací en un medio de comunicación en la radio entonces todas mis células están impregnadas de música tengo la música en la cocina la música en el baño la música en el carro la música en donde yo estoy lo que yo sea que esté haciendo siempre tengo música de fondo estudiar cuando yo estudiaba tenía que tener la música y yo siempre decía ¿por qué las cosas importantes no nos las enseñan cantando? y ahorita eso lo descubrí hace poquito cuando te digo poquito te estoy hablando de tres, cuatro semanas que me metí a clases de canto y estoy componiendo canciones entonces mira y entonces le digo yo a mi profesor ahí me hizo sentido por qué las cosas importantes no nos las enseñan cantando era mi pregunta desde niña y ahorita todo esto de la amplitud de la conciencia con ese es de lo que yo estoy escribiendo para hacerlo canción entonces me caché que esa era una inquietud que yo tenía desde niña de por qué las cosas importantes no nos las enseñan cantando entonces todo esto que tú tú enseñas que yo pongo en práctica que leo en los libros o en los podcast o en todos lados es es esto y lo quiero traducir a canciones sí así es de de fusionada está mi mi vida con la música que voy a terminar yo siendo uno de esos seres que porque estas cosas importantes ahora si hay alguien que nos las enseñe en las canciones sí claro que sí claro que sí este y el ritmo es parte de la vida el ritmo es vibración entonces este no podemos olvidar que todo es una melodía y que la melodía pues va a depender de qué tan bueno sea tu transistor o sea qué tanto tú puedas también este sintonizarte ¿no? si te sintonizas con con este ahora sí que con música del terror que son todas estas frecuencias de de preocupación falsedad carencia pues son una oferta son una propuesta pero tú puedes ¿no? moverte de esas este de esos ritmos a unos ritmos que sean que se ajusten más al ritmo cardíaco que quieres que marque tu corazón ¿no? a ese este a ese ¿cómo decirte? pues palpitar ¿no? que te va marcando un ritmo y del que también hablo ¿no? en que tú también ya tuviste la oportunidad de escuchar en tu corazón te guía ¿no? seguir esas corazonadas ese boom boom que constantemente pues también nos va marcando un camino una guía pero que a veces por estar tan conectados con lo que no nos favorece pues olvidamos de ver entonces sí cantemos de la vida pongamos de ritmo la vida y convirtamos en canción lo que también nos da lección sí sí así que por favor no dejes de contarnos cuando ya esté nuevamente tu programa al aire bueno ya próximamente pueden entrar a la página www.marisagallado.com e inscribirse a este curso porque ya está prácticamente activo y voy a hacer otro curso que se llama bueno estoy todavía con el tema del nombre pero que tiene que ver con trabajar la aceptación la transformación y por consiguiente practicar la presencia y este curso se va a llevar a cabo en el mes de junio este entonces también para que estén atentos ahí en mis redes les daremos todos los detalles me encanta aceptación transformación presencia sí qué buena falta nos hace pues el kit básico para verdaderamente vivir una vida de conciencia con ese no es correcto pues gracias marisa por por aceptar la invitación por compartirnos como siempre con tanta liviandad y tanta felicidad todo esto que tú has procesado en ti acompañado a otros a través de las enseñanzas y que no paras y pues eso lo agradecemos aquí a la distancia que sigas brillando y que sigas llegando y tocando muchos corazones muchísimas gracias Carolina te mando un beso muy grande que tú también sigas brillando con tanta luz y llegando cada vez más a tanta gente llevándoles un bálsamo para el alma una respuesta una guía para que puedan deshacer lo que les impide escuchar y ahora sí sintonizarse con esa intuición un abrazo muy grande gracias a todo tu auditorio y como siempre un honor estar contigo que estés bien chao igual un abrazo gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy